este es el día 2 de mi pecera marina como pueden ver se ve igual que el día anterior la razón es porque cuando llené ya completamente el agua de la pecera ya cuando estaba hasta este nivel me di cuenta que la pecera no estaba bien nivelada tenía más agua de este lado que el agua que tenía yo de este lado entonces y la diferencia que encontré entre los dos puntos era de aproximadamente un centímetro entonces eso es muchísimo y es muy riesgoso para la pecera se puede cargar demasiado hacia un lado y se puede reventar entonces tuve que quitar todo el agua tuve que comprar unos botes para poder guardar el agua y quitar toda la arena quitar todas las piedras para poder acomodar la renivelar la pecera utilicé unos pedazos de madera que venden los pueden encontrar en home depot que son un poquito más gruesos de este lado y de la parte de enfrente son más delgados entonces esos los pueden meter en la orilla de la del mueble tiene que ser siempre abajo de hecho no sé si alcancen a ver está un poco ahí metido y ya nada más los cortan a la al nivel que sea el necesario para la pecera entonces como tuve que meter ahorita todo todo otra vez está turbia el agua entonces esperemos que en unas 24 horas o quizá unas 48 se aclare para poder ver cómo quedó ya el diseño de las rocas por el momento esto sería todo los mantendré informados gracias